Envidia ha subido 240% en el último año y hoy en día vamos a hablar sobre una empresa que le ha ido mejor que la acción de Envidia. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Vamos a mi computadora para hablar sobre una compañía que se llama Super Micro Computer, la cual ha tenido un retorno muchísimo mejor que Envidia y se encuentra en la misma industria. Ahora disculpenme si estoy un poquito acelerada, me acabo de tomar un café, el cual no suelo hacerlo porque yo no tomo cafeína. Me tomé uno para probarlo y la verdad que la cafeína me cayó muy, pero muy mal. Pero vayamos a mi computadora y empecemos con esta nueva compañía. O bueno, no es nueva, pero es nueva para mí. Nunca la había estudiado anteriormente y pues le ha ido mejor que Envidia según lo que me salió en Wall Street Journal. Me pareció bastante interesante hablarlo con ustedes. Esta acción es Super Micro Computer. Vemos que en el último año se encuentra arriba 984% gracias a esta gran subida desde enero de 243% en lo que va de año nada más. En los últimos cinco años, pues ni se diga, pero mejor hablemos del último año y esto es gracias al gran crecimiento que ha estado teniendo esta compañía. Super Micro Computer es la clave del éxito en tecnología, en diseñar una empresa en torno a personas comprometidas con el trabajo que aman. Super Micro es un líder tecnológico global comprometido a ofrecer innovación pionera en el mercado para empresas nube, inteligencia artificial, metaverso y infraestructura de TI 5G Telco Edge. Somos un proveedor de soluciones totales de TI a escala de bastidor que diseña y construye una cartera de servidores, sistema de almacenamiento, conmutadores y software que ahorran energía y respetan el medio ambiente junto con servicios de soporte global. Se encuentran en la misma industria aproximadamente más o menos como Nvidia, pero también tiene sus diferencias. Al igual que AMD se encuentra en la misma industria que Nvidia e Intel, pero cada compañía tiene su enfoque diferente. Super Micro Computer es una compañía que tiene una capitalización de mercado de casi 60 mil millones de dólares, un PE elevado sin duda alguna de 83.31 o un 4P como podemos ver acá de 34.36. Ahora, como dice Wall Street Journal, conozca a la empresa de tecnología que tuvo un mejor año que Nvidia. El fabricante de servidores Super Micro Computadoras se ha convertido en un proveedor de referencia para empresas, gobiernos deseosos de participar en el auge de la inteligencia artificial. Y aquí vemos la gran diferencia en cómo le ha ido a esta compañía Super Micro Computers a la acción en comparación con Nvidia. Eso sí, sin duda alguna Nvidia ha tenido un excelente retorno y crecimiento como empresa y Super Micro Computers pues no se queda atrás como vimos y sin duda alguna mucho mejor que el S&P 500 que vemos por acá. Super Micro también ha sido dirigida durante toda su historia por una sola persona, al igual que Nvidia. En el caso de Super Micro por el presidente y director ejecutivo Charles Liang, que nació en Taiwán y llegó a Estados Unidos después de la universidad. Nvidia pasó sus primeras décadas enfocándose principalmente en fabricar chips que mejorarán los gráficos de computadoras para los jugadores. Como lo hemos visto, ahora es que están enfocándose más hacia el otro lado. Super Micro, en comparación, compitió en el mundo menos llamativo de los servidores para centro de datos, aferrándose al crecimiento de la computación en la nube y la economía digital, que es lo que está ahorita cambiando Nvidia. Ahora, estos son los servidores fabricados por Super Micro Computers. A menudo funcionan con chips de Nvidia. O sea, básicamente Nvidia es proveedor de Super Micro y por eso es algo que me llamó la atención. Pero al ser proveedor le ha ido bastante bien y a esta compañía Super Micro Computers le ha ido aún mejor que en la acción de Nvidia. Podemos ver que Super Micro ha crecido tan rápido que ha necesitado recaudar dinero para costear esos chips, cada uno de los cuales cuesta alrededor de 25 mil dólares. La compañía recaudó 1.500 millones de dólares con la venta de deuda convertible en el mes pasado, después de agregar 600 millones de dólares a sus arcas con una emisión de acciones hace tres meses. Necesitamos más dinero porque la demanda es más fuerte, dijo Diane, añadiendo que el efectivo también ayudaría a fortalecer la cadena de suministro. Aquí podemos ver cómo han estado las ventas desde el 2020, desde el año 2020, 2021, 22, 23. Y lo que se espera para 2024 y 2025 es un excelente crecimiento mucho mayor del que venían teniendo desde entonces. Diane dijo que su objetivo era producir 5.000 bastidores de servidores al mes. Más del 50% de eso es de inteligencia artificial, que es el auge del momento, donde las compañías están viendo el gran crecimiento en el momento. Diane también ha dicho que el crecimiento de la fabricación es suficiente para elevar los ingresos potenciales de la compañía por encima de 25 mil millones de dólares al año, una adición de aproximadamente 10 mil millones de dólares a las ventas anuales, según sus últimos ingresos trimestrales. Ahora veamos por acá un poco más el análisis de esta empresa. Ya vimos cómo la acción le ha estado yendo y podemos ver acá sus finanzas, podemos ver el excelente crecimiento que viene teniendo desde el 2014. Sin duda alguna, el 2020 tuvieron una caída durante la pandemia, pero desde entonces ha explotado dicho crecimiento. Al igual que también en sus ganancias netas, si vemos por acá abajo, el 2022 y 2023 fue algo exponencial porque venían teniendo un pequeño crecimiento desde el 2018, pero 2022 y 2023 fue exponencial para esta empresa. Y me imagino que es también gracias al auge de la tecnología en la nube, de la inteligencia artificial y demás, porque aunque ellos vienen enfocándose en eso desde hace mucho tiempo, hemos visto ese auge en esa industria estos últimos años después de la pandemia. Sin duda alguna, no voy a decir que la evaluación se encuentra bien. Podemos ver que los analistas creen que esto es una compañía D, pero el crecimiento es A gracias al crecimiento que ha estado teniendo. Y los analistas esperan un crecimiento para esta acción, para esta compañía del 104% para este año y del 39% para el año que viene. Esa es la razón por la cual pienso yo que el PIB se encuentra tan elevado en 83.31. Sin duda alguna, es una acción para analizar, pero no, yo no invertiría en este momento. No estoy diciendo que ustedes deberían o no invertir en esta acción. Quiero hacer este video más que todo para mostrarles a ustedes otra empresa en esta industria que tanto les ha llamado la atención como fue Envidia. Porque si vemos Envidia en este momento, Envidia se encuentra en 881 dólares por acción con un PIB mejor de 73.50 en el momento. Y los analistas esperan un crecimiento muy por debajo al de Supermicro de 80% para este año y 21% para el año que viene. Pero no me tomo mal, 80% y 21% aún es un excelente crecimiento para la empresa. Aunque también sabemos que la acción ha subido muchísimo y le ha ido mejor que Tesla y mejor que muchas otras compañías de tecnología. Simplemente quería hacer este video porque me llamó la atención ese artículo que me llegó esta mañana al teléfono de una empresa que le ha ido mejor a Envidia. Y como hemos visto tanto auge por Envidia en las redes sociales y en el mercado como tal, pues pensaba que era bastante interesante analizar sobre esta empresa. Déjame saber abajo en la sección de comentarios qué opinas tú sobre esta empresa Supermicrocomputer. ¿La habías estudiado antes? ¿Habías escuchado sobre ella? ¿Incluso inviertes en ella? Déjame saber abajo en la sección de comentarios ya que sin duda alguna es una compañía de tecnología bastante interesante con un crecimiento bastante exponencial en el momento y potencial también. Ahora, por otro lado, ¿saben que les hablé en un video sobre On? Que es una de las empresas que pensaba analizar para el mes de marzo. Pues este jueves vamos a estar viendo reportar ganancias a Nike y a Lululemon como podemos ver acá. Así que lo más probable para el viernes podría ser un video comparando Nike, Lululemon, Adidas y On que sí, sin duda alguna venden productos diferentes, pero se encuentran dentro de la misma industria y sé que me lo pidieron. Entonces, esos van a ser los reportes ganancias de esta semana junto con FedEx también el jueves y AAR. Pero pienso que los más importantes para mí, aunque no inviertan ellos, son Nike y Lululemon ya que hablé de On en marzo como una acción que me llamaba la atención para el mes de marzo. También déjame saber si te interesa ese video. Y por acá te dejo un video recomendado por YouTube, por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.